La 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 que en el mundo existen desilusiones. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estás amando. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estás amando. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y yo que te creí! ¡Así me encuentro yo ahora que me has olvidado! ¡Y que otro el néctar de tu amor se debe estar bebiendo! ¿Pero qué voy a hacer si ya tú no me estás queriendo? ¡Tengo más que hacer si no apartarme de tu lado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!